Queridos amigos, vamos a comenzar la sesión de hoy. Hoy tenemos el privilegio grande de poder escuchar a José Tarragó, que es el vicepresidente de nuestra sección. Lo ha sido desde que yo salí elegida hace nueve años. Me ha secundado siempre y ha sido un apoyo absoluto en todas las líneas que hemos tenido que ir haciendo. Así que vaya de entrada mi agradecimiento por todo el trabajo y el apoyo absoluto e incondicional que he tenido siempre por su parte. Todos conocéis a José Tarragó. Yo siempre digo que es el decano de nuestra sección, que nos dure mucho para que podamos aprovechar su sabiduría y sus consejos. Así que hoy nos va a hablar de la primera época de la teosofía en España, que no es poca y que es absolutamente fundamental para después poder comprender por qué estamos aquí cien años, ciento y no treinta y no sé cuántos años después. Así que os dejo con José Tarragó. Haremos una pausa porque hoy le vamos a exprimir como un limón. Haremos una primera sesión con él, una pequeña pausa, una segunda sesión y después iremos a comer. Y por la tarde dos más. Una primera sesión, otra pausa y cuando acabe estará hecho unos expulsadores, no sé cómo se dice en España. Muchas gracias. Cómo y de qué manera se ha ido realizando para poder estar todos juntos hoy aquí con todos nosotros. Así que hermanos, hermanos, hermanas, vamos a tocar un tema realmente extraordinario que a mí me ha encantado muchísimo el tenerlo siempre presente porque realmente se ve el trabajo, la dedicación y el sacrificio de ciertas personas preparadas para poder lanzar ese mensaje teosófico en ciertas naciones. Por lo tanto, vamos a configurar nuestro trabajo en España, sobre todo en Barcelona, o sea, en Cataluña, porque el resto de España lo dejo para los madrileños, a su vivido tiempo a Carlos Pérez, que está por aquí, para que él pueda presentar también cómo la sociedad teosófica se realizó fuera, dentro de Madrid y dentro de España. Haré algunas pequeñas pinceladas sobre la estancia de la estancia de Montolí en Madrid y también de Sifré, porque realmente el trabajo que hicieron fue realmente extraordinario. Aunque hay que decir que los datos de esta sociedad teosófica son datos muy inconexos con los que uno se ve en la necesidad de sujetarse a algunas de las pinceladas fielmente y permanentemente transmitidas por la vieja guardia de teósofos en el lienzo de la iglesia. Y mencionar a dos auténticos teósofos gracias a los cuales fue posible la formación del Grupo Teosófico Español. El Grupo Teosófico Español que podríamos decir que en la actualidad tiene 133 años. Ya sabemos que se obtuvo la Carta Constitutiva en el año 1922 y que Ángeles Torra, pues a partir de este año 1922, ella expondrá sus conocimientos sobre el trabajo que se realizó en esa época. Voy a intentar con datos no muy profundos porque el tiempo no da lugar a ello, pero sí ciertos puntos muy interesantes que sucedieron en estos 33 años antes de que se obtuviera la Carta Constitutiva. Es interesante de todas maneras mencionar que la teosofía entró en España de manos de la alta aristocracia, siendo apoyada por personas altamente preparadas y con títulos también universitarios que dieron a conocer y sentaron las bases para que en el futuro esta enseñanza tuviera el alcance de todos los niveles sociales. También como dato curioso, la señora María María Tegui, más conocida como la duquesa de Pomar, a pesar de no haber intervenido en el trabajo teosófico de España, fue la primera española que se puso en contacto con la señora Labaschi, fundadora de la Sociedad Teosófica Francesa. La duquesa de Pomar nació en Madrid. Quiero mencionar un poco el trabajo que hizo la marquesa de Pomar, o María María Tegui, pero más conocida como marquesa de Pomar, el trabajo que realizó dentro de lo que es la sociedad teosófica y el contacto directo que tenía con Madame Labaschi, como veréis más adelante. Tengo que decir también que la marquesa de Pomar tenía un año más que Blavatschi. Nació en el 1830 y Blavatschi en el 1831, con lo cual tenían la misma edad y se entendían perfectamente. La duquesa de Pomar nació en Madrid en el año 1830 y era hija del conde de María Tegui, grande de España. Su madre era hija del marqués de Nortampón. De 1850 a 1860, la señora María María Tegui, o marquesa de Pomar, fue una figura muy popular en Madrid. La marquesa de Pomar se casó en Madrid con el general duque de Pomar y cuando éste murió, se fue ella a Inglaterra con su hijo Manuel, donde se casó por segundas lucias, la segunda vez, con un escocés, Lord Parryogil, James Sisiad, y duque de Cagnes. En 1876, la princesa de Pomar, se hace miembro de la sociedad teosófica en 1876, es decir, un año después de la formación de la sociedad teosófica, que fue en 1875. Durante una estancia en la residencia de laica Inés, Badam Blavatsky aprueba la creación de una rama francesa bajo el nombre de Société Teosófica de Orién y Occidente. Tras fallecer su marido, Lord Caite Inés, en 1881, la dejó heredera de una inmensa fortuna. La duquesa de Pomar se traslada a vivir definitivamente a París. En París se construye su particular hotel, Orion Road, en el 124 de la avenida de Bagram, con interiores de diseño muy parecidos al del Palacio de la Reina María Estuardo de Escocia. Sobre todo, en primavera, era el centro de encuentro y reuniones de la érite esotérica o cultista francesa. De dicho hotel, edificado por la duquesa de Pomar, hoy en día ya no queda nada. En invierno organizaba reuniones de espiritismo y ocultismo en su palacio Tirani de Niza. En 1884 funda ella la Sociedad Teosófica Francesa en París e imprime una creciente actividad publicitaria a la teosofía publicando la revista Lotus Bleu con Madame Blavatsky que se sigue publicando hoy en día. Llegó a mi poder un pequeño librito de una persona de Francia que hizo una tesis sobre la marquesa de Pomar que supongo que está al corriente de todo ello y allí explica perfectamente cómo y de qué manera pudo ella llegar a obtener ese contacto con la sociedad teosófica. Yo tengo una debilidad por María María Tegui por el trabajo que hizo ella en su momento antes de formar la sociedad teosófica. Estuvo unos años trabajando teosóficamente poniendo su dinero y su capital en beneficio de la difusión de la teosofía de una manera extraordinaria puesto que era una de las grandes fortunas de Europa porque heredó de su segundo marido una herencia realmente extraordinaria. Dicen que una de las fortunas más grandes de Europa. Cuando en 1884 que ella funda la sociedad teosófica en Francia acudieron a ese acto de la fundación la señora Blavatsky y el coronel Olcourt presidente internacional de la sociedad teosófica y la duquesa de Pomar los alojó en su palacio de Tiranti y Cibes-Niza. María María Tegui o duquesa Pomar fue la primera que usó la palabra logosofía. Después la heredaron esta palabra logosofía Carmen Mateo fundadora de la rama de Arjuna la cual presido y también de su hija Pepita Mainadé. Ellos continuaron esta enseñanza de María María Tegui en cuanto a lo que es logosofía de este tema que es realmente sobre la filosofía del cristianismo de cristiano pues está perfectamente escrito dentro de una de sus obras. Después enumeraré una serie de obras que María María Tegui realizó en el curso de su existencia. Falleció cuatro años más tarde que Madame Blavatsky. Esta española era migra de Madame Blavatsky siendo un espíritu muy semejante, un carácter muy parecido a Madame Blavatsky. La duquesa de Pomar fue una de las promotoras del feminismo internacional dando profundidad a ese movimiento con su defensa budista y también del cerebro femenino. Siendo una de las mujeres más ricas de Europa, fundó y dirigió las revistas Lotus Bleu que es el primero que realizó en estos momentos, la aurora, el mensajero de la paz y publica numerosas obras tales como Cuadruple Constitución 1883, Una visita nocturna en Oliurot 1884, Geosofía budista 1886, Teosofía cristiana 1889, Espiritualismo dentro de la Biblia 1894. Y también El sendero del Nuevo Testamento, fragmentos de teosofía oculta en Oriente, la teosofía semítica, interpretación esotérica de los libros sagrados, antiguas verdades a una nueva luz, el levantamiento de los sellos, revelaciones de lo alto sobre la ciencia de la vida, el misterio de los siglos, cartas serias a amigos confidenciales. Es decir, todas estas obras no han sido traducidas al castellano. Es lamentable, porque realmente ese trabajo hubiera sido muy interesante para nuestros estudios, poder bucear en un contenido de primera mano que podríamos recibir directamente de la Marquesa de Pomar. El 2 de noviembre de 1895, la teósofa Ladi Katniss y duquesa de Pomar fallece en su hotel palestino, en Olin Road, a causa de una crisis de asma. La duquesa de Pomar fue muy conocida entre los teósofos europeos del primer momento y mantuvo muy buenísima relación con el segundo teósofo español impulsor que introdujo la teosofía en España, que es el señor Márquez Don José Chifré Amel. Después de la duquesa de Pomar, el segundo español que introdujo la teosofía en España y que se relacionará con Madame Blavatsky es Don José Chifré Amel, miembro de una opulenta familia catalana que nació en París en 1855 y falleció el 27 de septiembre de 1920. Su padre tenía plantaciones en Cuba y era propietario al mismo tiempo de barrios enteros en Barcelona. Por ejemplo, el más conocido era toda la calle Pelayo, parte de la calle Talleres, etc. Todos estos barrios pertenecían a José Chifré. José Chifré, según la tradición familiar, trabajó en la banca y también trabajó en la industria a pesar de la gran fortuna que poseía. No era un gran calculador de sus gastos debido a la enorme fortuna que heredó de sus padres. Adquirió José Chifré el título nobiliario a través de su matrimonio con María Chacón de Silva, condesa de Campo Alegre y marquesa de Isassi. Se educó en París con el joven Alfonso XII, rey de España. Como veis viendo, como podéis estar comprobando, todo el principio de esa visión teosófica dirigida a esa fundación del grupo español teosófico entró, como habéis visto, por la alta aristocracia y también por personas con títulos universitarios en un principio. Por lo tanto, vino perfectamente encuadrada dentro de una manifestación teosófica con el fin de tocar el corazón y la mente de aquellas personas que buscan la verdad. José Chifré acudía a Palacio, con frecuencia a Palacio de Alfonso XII. Acudía a Palacio con frecuencia hasta que el rey Alfonso XII, instigado, eso sí, por las órdenes religiosas, le dijo que se había enterado de que, al parecer, seguía líneas ocultistas y que era estudiante de la sabiduría divina llamada teosofía y le insinuó que debía escoger entre seguir su inclinación o dejar de frecuentar el Palacio. Aquí lo ponía un poco entre espalda y pared o dejar la teosofía o seguir entrando en Palacio. El caso es que José Chifré no volvió a Palacio, se decidió por la teosofía. Pero, al parecer, no hubo ruptura por el rey Alfonso XII, no la hubo en relación a esa amistad que habían tenido desde niños, porque ellos estudiaron en el Instituto de Alfonso XII, por lo tanto, se conocían ya desde niños. Pues el marqués de Valdeiglesias, otro de los grandes de España, cuenta que el 25 de febrero de 1884, en el Palacio de la Calle Santa Isabel, los duquesos, los duqueses de Fernán Núñez, dieron una fiesta de disfraces a la que asistieron Alfonso XII y María Cristina, su esposa, así como don José Chifré y su bella esposa María Chacón y Silvia, entre otros asistentes de la más alta aristocracia de la época. Corría en el año 1884 cuando el señor José Chifré, llevado por su afición a los estudios filosóficos y orientales, se sentía como atraído por una corriente especial hacia lo que luego él supo que se llamaba teosofía. Tenía la impresión de que existía una verdad nunca perdida que se conservaba desde remotas edades, así que él dirigió su mirada hacia esa literatura de la India para poder indagar en aquellos sagrados libros de Oriente. Pero para ello se dio cuenta de que era estrictamente necesario aprender la lengua o la antigua lengua o escritura sánscrita que desde luego él aprendió con el tiempo y además hizo traducciones sobre la lengua del sánscrito al español. Así que en esta época José Chifré tomó la decisión y se trasladó a París nuevamente donde él podía estudiar sánscrito. Efectivamente elige el profesor a Jacolí Jacolío muy en boca por aquel entonces pero cuando empezó a dar los primeros pasos en la gramática de Magari de Magari el señor Chifré tuvo que regresar de nuevo a España. Se podría prolongar este proceso porque él tenía un compañero y le dijo bueno tú que no puedes estar yo voy a estudiar y con mis trabajos te los pasaré y de esta manera los dos aprenderemos lo que es el sánscrito aunque tú no estés conmigo con el profesor Jacolío yo te pasaré todos los ejercicios con el fin de que tú también puedas entrar en la corriente de lo que es la enseñanza sánscrita. Bueno, hay todo un mudo de experiencias sobre este particular que yo no voy a hablar de ellas porque nos alargaríamos extraordinariamente muchísimo. Hago un resumen de todo ello y vosotros con vuestra inteligencia pues ya sabéis exactamente qué es lo que llegó a ocurrir en este proceso. En 1888 en una librería de Barcelona el señor Schiffre encontró un número de la revista teosófica francesa en Lotus Bleu o sea que Lotus Bleu hizo un trabajo extraordinario no solamente en Francia sino también en el mundo entero porque sabemos en España pero qué sabemos nosotros de otros países donde pudieron también ellos leer y estudiar en Lotus Bleu de aquella época que Madame Blamaschi en colaboración con María María Tegui lanzaron unos artículos realmente extraordinarios y magníficos para todo estudiante. Así que en esta librería de Barcelona el señor Schiffre encontró un número de esta revista teosófica francesa en Lotus Bleu publicada en París cuya lectura pues le interesó le sedujo de tal manera que se consagró enteramente al estudio de la teosofía en 1889 leyendo las obras de HPB él ya estaba leyendo las obras de HPB quedó seducido por la profundidad de visión que él pudo descubrir en ellas se puso en contacto con Madame Blamaschi con la autora de esas obras y le solicitó una entrevista entrevistarse con Madame Blamaschi Madame Blamaschi le respondió como si le conociera de siempre dándole pues la oportunidad de hacer ese conocimiento en Londres tener esta entrevista junto en Londres el día perdón salen las imágenes ah que bien es como que yo no lo veo estoy de espaldas mi hija me dice oye ves con cuidado es poco a poco porque si no me pasaré de rosca pero bueno me parece que va bien el día de este encuentro el encuentro que tuvieron Madame Blamaschi y Chifré apenas entraba Chifré en el salón de la señora Blamaschi ella lo llamó por su nombre sin que le fuera todavía presentado y le dijo que lo había visto embarcarse y llamar a su puerta seguidamente le preguntó a Chifré qué es lo que usted desea que haga en esta entrevista y cuál es la razón de dicho encuentro diciéndole acaso quiere usted ver fenómenos porque en aquel tiempo se provocaban diversos fenómenos para atraer la atención del gran público que existía interesado por esas leyes ocultas el señor Chifré respondió inmediatamente que la curiosidad no le movía en absoluto que él no venía para ver fenómenos y que sólo se interesaba por el aspecto metafísico y científico de lo que es la filosofía el señor Chifré mientras estaba diciendo esto estaba sentado al lado de una mesita pequeña sobre la cual había depositado un bloc de notas traía un bloc de notas para tomar apuntes sobre lo que Madame Blavatsky le iba a ir contando cuando se giró para recoger ese bloc de notas este bloc había desaparecido ya no estaba en la mesita entonces pensó me lo habré dejado guardado en algún otro bolsillo se registró todos los bolsillos maquinalmente pero esa búsqueda fue inútil porque no lo encontró HPV que estaba observando sus movimientos le dejaba buscar y al cabo de unos instantes le dijo ¿qué es lo que está usted buscando? y José Chifré contestó el bloc de notas que he dejado encima de esta mesita y no lo encuentro Blavatsky le dijo no lo habrá usted dejado sin duda en el abrigo sin darse cuenta llamó al señor Neat y le pidió que buscara el bloc de notas haciéndole observar que no le gustaba a ella que pasaran estas cosas en su propia casa el señor Neat buscó por el suelo no encontró nada instantes después el señor Chifré sentado frente Madame Blavatsky advirtió un objeto flotando en el aire como si viniera del techo terminando por caer sobre sus propias rodillas era el famoso blog de notas el señor Chifré cayó en la cuenta y sonriendo le dijo a la señora Olavatsky que estos fenómenos no le interesaban que no había venido para esto que sabía que era capaz de producirlos y de que forma todavía más sorprendente HPV respondió que lo creía y que estaba convencida de que era sincero Madame Blavatsky era muy espueta con estas cosas cuando veía realmente una persona interesada en la teosofía lo probaba en aspectos fenoménicos y cuando veía que hay sinceridad de búsqueda que el buscador lo que intenta es encontrar respuestas en su propio interior venciendo la resistencia de la materia entonces se abría se abría a estos individuos que realmente son auténticos buscadores de la verdad como todos vosotros todos somos buscadores de la verdad que la hayamos encontrado en profundidad o superficialmente no importa somos buscadores de la verdad y en un momento u otro lo bucearemos en lo más profundo de nuestra naturaleza y encontraremos la respuesta que andamos buscando desde el principio que conocimos la palabra teosofía Chifré se queda cerca de Madame Blavatsky durante once días qué suerte ¿verdad? once días al lado de Madame Blavatsky cuántas cosas de qué cosas hablaría uno de esos días sin sentir necesidad de comer Blavatsky le dijo que comiera con ella dice quédate a comer conmigo pero dice Chifré que la mayoría de las veces la comida no era más que una taza de té como nos hubiéramos quedado nosotros con una taza esta vez estando Chifré y Blavatsky conversando dialogando al cabo de un rato Chifré le dijo que se había obligado a salir para realizar ciertas gestiones y se marchó prometiéndole volver lo más pronto posible perdón su ausencia duró poco tiempo pero lo bastante para que Blavatsky no cesara de lamentar su larga ausencia cuando volvió Chifré le exageró su tardanza y el señor Chifré respondió que no había hecho más que ir y volver en coche rápidamente la señora Blavatsky guardó silencio de repente se volvió hacia él diciéndole no se preocupe sé que ha recibido una carta que le ha afectado mucho pero no tema pues todo se arreglará en efecto el señor Chifré había recibido una carta en su hotel que le había sumido en una profunda desolación y entonces Madame Blavatsky le dictó pasajes enteros de dicha carta le dio pruebas de su clarividencia describiéndole la casa su casa de Madrid con lo que ese día el señor Chifré declaró ser capaz de ejecutar cuantas sugerencias Madame Blavatsky le transmitiera es en ese encuentro que la señora Blavatsky le escribió una dedicatoria a su último libro la clave de la teosofía esa dedicatoria decía así a mon ami le frère monsieur José Chifré miembro de la sociedad teosófica con mis sentimientos ocultos del autor londres londres 1889 firmado hb blavatsky este libro estuvo en manos de Chifré de Chifré hasta su fallecimiento y lo transmitió al señor Talavera de Madrid al que llamaban el caballero señor Talavera una persona realmente fantástica extraordinaria también que dedicó también desde su juventud a la vida teosófica junto con Olivares junto con Sazorino Torra y otros de aquella época y a su traspaso cuando Sazorino Talavera falleció a su traspaso lo heredó Fernando Pérez Martín con lo que supongo y espero y deseo que dicho libro este es la biblioteca de la rama racoxi espero que así sea porque realmente es un documento dedicado directamente de madame bravasqui así así se traspasó al señor Talavera y del señor Talavera a Pedro Fernando Pérez Martín y cuando él falleció supongo que lo dejó directamente a la rama racoxi es una suposición no lo sé si hay alguien de Madrid que lo sepa pues que me lo diga después hay Carlos Pérez supongo que lo debe saber ah no lo sabe bueno yo supongo que sí porque se me dijo de alguna manera que se lo habían dejado a Fernando Pérez Martín y me lo dijo él directamente en una ocasión también desde entonces José Chifré mantuvo correspondencia directa con HPV Blavatsky y en una de sus cartas Blavatsky le hace una pregunta llena de promesas esa pregunta dice lo siguiente ¿Quién es un tal Francisco Montoliu que acaba de traducir Isis sin velo entérese usted y contésteme sobre este particular cuando ella hace esta pregunta directamente a Chifré Montoliu ya había traducido Isis sin velo porque ella le dice ¿Quién es este Francisco Montoliu que ha traducido Isis sin velo que es la primera edición de Isis sin velo en español traducida por Francisco Montoliu y Tabor Tobores que hablaremos también de él estas palabras de Madame Blavatsky fueron para el alma de Chifré un rayo de luz porque él se decía existe en Madrid un ser que sin duda pensaba y sentía como él como Chifré que también vivía solo con sus aspiraciones y 24 horas después de haber leído la carta de HPB y averiguando ya el domicilio del que habría de ser su mejor amigo y hermano se presentó en su casa en la casa de Francisco Montoliu es decir que no perdió el tiempo nada cuando supo que había alguien que pensaba como él porque no se encontraban personas no se conocía lo que era la teosofía y encontrar y saber que hay alguien que está pensando como él esto le produjo una satisfacción y una alegría sin límite que hizo que volara volara al encuentro de este señor Francisco Montoliu y Toboles que lejos estaba entonces de pensar que el que iba a visitar era el amigo el hermano destinado por la gran ley del karma para ayudarlo en su obra perdón y que ambos unidos por la comunidad de creencias el entusiasmo por el viejo oriente por esas mil circunstancias imposibles de definir pero que sin duda se sienten internamente juntos tenían que dar el principio de la obra que el karma les destinaba pero él se preguntaba quién era Francisco Montoliu y Togores Francisco Montoliu y Togores nació nació en Tarragona también catalán es decir que los catalanes hicieron un trabajo muy efectivo dentro de la dirección y el descubrimiento de la filosofía para todos sus hermanos catalanes y españoles Francisco Montoliu y Togores nació en Tarragona el día 9 de febrero de 1861 siendo el primogénito de los marqueses de Montoliu también también la gauta aristocracia tuvo un papel importantísimo para la formación del grupo teosófico español familia aristocrática de dicha ciudad donde como toda la nobleza de a mediados del siglo 19 rendían culto fervoroso a la religión de sus antepasados ya desde niño Francisco Montoliu demostró un carácter serio enérgico constante y observador a propio tiempo que también le caracterizaba una bondad una benevolencia y un sentido nada común entusiasta del capitán Nemo que en aquel tiempo era realmente muy leído por ese autor no recuerdo el nombre del autor ¿lo recordáis? el capitán Nemo ¿eh? Julio no dijo bien Julio a ver Julio Verde ah es ahora que era Julio Verde todo el mundo leía Julio Verde porque era muy fantasioso en sus en sus obras y bueno y y como su abuelo ya lo diré pero su abuelo también era muy estudioso de las obras de Julio Verde porque de alguna manera se acercaban acariciaban un poco las obras de Ramón Llull más profundo evidentemente Ramón Llull que incluso que Víctor Hugo que también era muy estudioso un gran estudioso de Víctor Hugo desde niño demostró un carácter bueno ya lo hemos dicho muy entusiasta del capitán Nemo de Julio Verde ah lo teníamos aquí escrito que se estaba preguntando es que es un trabajo que preparé hace cosa de unos 10 o 15 años no es de ahora ese trabajo no es nuevo cuando me lo dijo cuando me lo dijo Ángeles digo bueno pues ya lo tengo hecho simplemente tendré que leerlo un poco para tenerlo un poco presente hace unos 15 años que lo teníais este trabajo y ahora no me acordaba de que realmente pues estábamos también con Julio Verde Nemo era un seudónimo que él estuvo utilizando durante toda su experiencia teosófica y que utilizaría en todos sus artículos en el futuro y puesto que un pariente suyo era ministro de Marina Francisco Montoliu quería estudiar la carrera de Marina pero su padre se opuso seriamente así que desde su infancia el marqués de Montoliu fue iniciado en un camino esotérico por su abuelo materno figuraros bien don Pascual de Togores su abuelo materno conde de Ayamans también de una antigua y ilustre familia de la nobleza balear Pascual Togores su abuelo profesaba una grandísima admiración a la vida y obra del esotérico Ramón Llull y transmitió esa afición o pasión luliana a su nieto Francisco Montoliu y de Togores quien dedicará él durante su corta vida publicaciones a ese gran místico mallorquín su afición al estudio fue realmente desmedida su padre le propició los estudios en Madrid donde él acabó derecho e ingeniería ganando además sus oposiciones obteniendo una plaza de catedrático en la escuela de ingenieros agrónomos del instituto de Alfonso XII en Madrid muy joven muy joven dicen que el más joven de todos aquellos que habían podido alcanzar esa cátedra en este instituto de Alfonso XII en Madrid desempeñó su cargo con responsabilidad hasta el mes de septiembre de 1881 con gran satisfacción de sus superiores y compañeros y con mucho aprecio de sus propios discípulos es de admirar que un muchacho rico emparentado con muchas familias nobles de Cataluña y de la corte con dos títulos universitarios catedrático a la edad en que otros terminan sus estudios y heredero de un título nobiliario no fuera seducido por el brillo de la sociedad que tan halagüeños brazos le tendía a pesar de todos estos incentivos que le ofrecían en medio de los arabos y también de los voces Francisco Montoliu no se dejó seducir ni por la vida de ostentación ni de la vanidad ni por la vida del placer había que ser fuerte había que tener las raíces de la teosofía muy hundidas dicen que tenemos nosotros la raíz en la mónada y la mónada tiene la raíz en el logo solar y la logo solar tiene la raíz en el cósmico y el cósmico tiene la raíz en el absoluto y el absoluto es la raíz sin raíz cuando nos damos cuenta de este proceso vemos realmente aquel que de alguna manera siente que sus principios superiores están enraizados en un punto elevado que es la chispa que emana del logos solar y a la cual llamamos espíritu puro o mónada ahí está la raíz donde nosotros podemos encontrar la auténtica respuesta de aquella realidad que nos une a todo uno a ese uno sin segundo llegamos ahora a ese encuentro que es muy similar al encuentro de Chifré con la teosofía pero aquí si Chifré hizo estando en Madrid y viniendo a Barcelona hizo ese encuentro con la teosofía en una librería de Barcelona Chifré la hace en una librería de Madrid su encuentro con la teosofía surgió por casualidad en 1888 cuando estaba en una librería en Madrid supongo que saldrá por aquí también si sale verdad en una con una revista teosófica de París que cayó en sus manos rápidamente Montaulieu se despertó en él esa curiosidad y el deseo de aprender qué es esta teosofía y para poder conseguir su propósito y viendo anunciada en dicha revista la obra magistral hasta aquel momento hecha por la fundadora de la sociedad teosófica Elena Petrovna Blavatsky titulada Isis sin velo decidió encargarla y comprarla rápidamente poco tiempo después recibió los dos tomos porque en un principio la primera edición se realizó en dos tomos después la convirtieron en cuatro con cuatro tomos con el mismo contenido interno ahora ha salido una nueva edición con dos tomos nuevamente dos tomos que de alguna manera quiere representar la primera edición de Isis sin velo traducida por José Montoliu antes de estar afiliado dentro de la sociedad teosófica antes de estar afiliado dentro de la sociedad teosófica para conseguir su propósito y viendo anunciada en dicha revista la obra magistral de la fundadora de la sociedad teosófica pues decidió encargarla y comprarla pero tiempo después poco tiempo después recibía los dos tomos Isis sin velo pero aquí claro se le presentó un problema un ejemplo de su indomable voluntad pues cualquier otro que no hubiera sido él al recibir la obra y ver que estaba impresa en inglés idioma que no conocía se hubiera desalentado y desistido en su propósito pero no era así con Montoliu Montoliu había dicho quiero había dicho quiero y por lo tanto no podía existir ningún tipo de dificultad que le impidiera lograr lo que él quería lo que él deseaba se dijo a sí mismo no sé inglés pues lo aprenderé efectivamente al cabo de tres meses leía y escribía el inglés como si fuera su propio idioma la lectura de Isis sin verlo al completo y al mismo tiempo irla traduciendo del inglés al español le bastó para convencerlo de las grandes verdades que encierra la teosofía su espíritu se viento de luz no se deslumbró por el resplandor que ante su inteligencia se presentaba dos minutos ah me hace su gran favor porque se me seca la garanta lo montáis interesante es interesantísimo cuando vemos la trayectoria de qué manera los primeros pioneros se lanzaron a la búsqueda de lo que era la verdad esa verdad que no oculta en absoluto a nada a nadie que sinceramente la busque y la encuentre pero no la tiene que buscar fuera tiene que buscarla dentro internamente no hay nada más cerca que nuestra propia piel cuando buscamos fuera nos perdemos en el mundo pero cuando la buscamos dentro encontramos la raíz sin raíz que mora en nuestro interior y esta es la auténtica verdad del buscador el sendero oculto dentro de sí mismo si quieres abrazar el sendero tú eres el sendero tienes que convertirte tú en el mismo sendero o del silencio ahí lo encontraréis por lo tanto nosotros si queremos encontrar la verdad hay que bucear en lo más profundo de nuestra naturaleza interna y ahí están todas las respuestas aunque las busquemos por fuera no encontraremos la realidad porque la respuesta no viene en forma de pensamiento ni en forma de palabra viene en el sentido oculto de la voz del silencio dentro de nuestro propio corazón ahí está la auténtica respuesta ahí está realmente la realidad de aquello que es que siempre ha sido y que siempre será estamos atletos ponen la cola paramos paramos hay dos anuncios antes de que vayáis al lavabo y no sé qué más no os vayáis Vicky va a daros un par de indicaciones muchas gracias muchas gracias así bien vamos a continuar con el tema con el tema que me ha parecido que se ve que iba muy despacio porque había calculado terminar la primera parte pero parece ser que no ha sido así no estaba al tanto del tiempo voy a intentar hacerlo más rápido pero pero en principio siempre hablo de la misma manera y aunque empiece un poco más rápido no me daré cuenta no me daré cuenta de que iré cogiendo el ritmo de siempre bueno decíamos que la lectura de Isis y Pelo le bastó para convencerlo de esas grandes verdades que encierra la teosofía su espíritu sediento de luz no se deslumbró con el resplandor ante su inteligencia que se presentaba no se si mi hija está si no hay cambios hay cambios estamos con Isis y Pelo vale al contrario a semejanza de la rosa que abre sus hojas para recibir la gota del rocío de la mañana él abrió el corazón a las doctrinas teosóficas hasta el punto de identificarse de tal forma con ellas que casi se podría decir que formaba parte de su ser su noble corazón al sentir la chispa del amor fraternal que la teosofía transmite se inundó de alegría contemplaba una humanidad corrompida y egoísta y por ello sentía su alma traspasada por el dolor entonces se centraba e inspiraba en los nuevos sentimientos que nacían fuertes y vigorosos en su ser interno veamos un poco en qué estado de conciencia se encontraba Montoliu cuando realmente él hacía estas investigaciones no fuera sino dentro de sí mismo cómo y de qué manera profundizaba en el interior de su propia naturaleza del ser como para obtener respuestas que le permitían seguir hacia esa búsqueda de la verdad que sabía que estaba en su interior y que merecía realizar esfuerzos titánicos para poder establecer esa conexión lúcida con su propia realidad eso realmente para mí es extraordinario de ver un ser que ha despertado a una conciencia real y auténtica de aquello que es porque realmente es lo que ha andado buscando desde su niñez su noble corazón sentía esa visión y decidió trabajar en pro de la humanidad y empezar a recorrer el sendero de angustia que conduce al mirvana para llegar a la meta donde la acción más sublime más pura o mejor dicho la acción divina tiene lugar su sueño su aspiración su única ambición fue vencer las pasiones conquistando la materia y ganar un cielo de felicidad espiritual llegar al umbral del pórtico y una vez allí recoger el premio de su victoria y ofrecerlo a la humanidad que sufre practicando la renunciación que cosa más hermosa es obtener esa renunciación mediante la autorrealización del ser porque yo siempre digo lo mismo lo más importante en todo estudiante de teosofía es practicar el autodesenvolimiento de esa autorrealización y transformación del carácter que es lo primordial es lo más esencial antes de buscar lo profundo hay que cambiar la naturaleza humana en divina porque la naturaleza humana no se puede casar con lo divino tiene que transformar su naturaleza para que aquello que es divino pueda trabajar a través de lo humano divinizado por lo tanto la autotransformación es indispensable para alcanzar ese autosentimiento de esa unidad interna que todo ser trae consigo desde el nacimiento porque en realidad al nacer nacemos con esta conciencia que hemos despertado en el pasado por eso la realidad teosófica siempre nos dice que en cada encarnación es la continuación de la anterior que no recordamos porque el cuerpo es nuevo y es natural que no lo recuerde quien no lo ha vivido pero aquello que ha sido grabado en el átomo permanente de cada uno de sus vehículos está presente en la conciencia causal de cada individuo y si alcanzamos esa conciencia causal rozando lo búdico entonces tendremos la auténtica respuesta de aquello que somos porque en realidad somos este aspecto espiritual cada uno de nosotros nadie es diferente al otro hemos alcanzado a través de las vidas ese estado de conciencia que hemos logrado y que podemos ampliar porque ese estado de conciencia que hemos logrado se puede llegar a despertar la conciencia de lo oculto en cada uno de nosotros y esto es el trabajo de todo estudiante de texofía tu hija pide que por favor tu hija pide que por favor te fiñas al texto porque si no no acabaremos para describir este sublime cuadro sería necesario la pluma y la inspiración de un Víctor Hugo y podría ser que la pintura todavía resultara pálida con el original la renunciación es algo más de lo que parece a primera vista pues no solo el Nirvana Kaya abandona el premio sino que al renunciar a él empieza a recorrer el sendero terrible de la angustia y el dolor indecible trabajar para la humanidad y purificar la personalidad fueron sus primeros pasos en el espinoso sendero trazándose desde aquel momento una línea de conducta de la que no se apartó mientras duró su existencia esto es un ejemplo que todos nosotros deberíamos de tomar no apartarnos de esta visión de aquello que hemos logrado perdona Silvia a partir del primer encuentro con el marqués don José Cifré Hammer con el marqués don Francisco Montolíu y de Pogores en el domicilio de este nació precisamente entre ellos una gran grandiosa amistad Cifré hablando sobre Montolíu dijo atentos vivía Montolíu exclusivamente al estudio dividía su tiempo entre las obligaciones propias de su profesión de ingeniero agrónomo y sus trabajos filosóficos orientales es decir que no tenía tiempo nada más que para su trabajo profesional y para la filosofía y no solamente esto sino ya me alargo es que hay cosas que no se pueden odiar es decir que decía este este gran teósofo también se llamaba Robiral Taborre que cuando él venía de sus visitas a las cuatro de la mañana veía luz todavía en la en la garçonía de de Montolíu la luz encendida decía no duerme está traduciendo porque es que él sabía él sabía que dentro de dos años y pico él tenía que marchar marchar de este mundo el traspaso debía de hacerse tenía que aprovechar todas las horas que este cuerpo aguantaba para poder traducir trabajos y lanzar la teosofía al mundo como fue haciendo bueno ya lo haremos pero si no no me doy cuenta y en vez de decir lo que tengo que decir digo cosas que son también interesantes que no las he puesto pero que tenía por falta de tiempo que ya sabe luego todo esto creo que te están hablando por el móvil es igual ella se arreglará Montelín no salía de su casa más que para cumplir estrictamente con los deberes de su cargo frecuentaba a poquísimas personas casi todas artistas de mérito asistía a conciertos puesto que rendía fervoroso culto a la música clásica que jamás ponía los pies a un teatro o reunión mundana naturalmente pasaba por original y frío entre aquellos que le trataban solo superficialmente así juzgan los que son incapaces de reconocer la distancia intelectual y moral y espiritual que les separa de aquellos que lo superan Montelín era un corazón de oro la bondad personificada el talento unido a la modestia pero como nació entre Chifré y Montoliu esta amistad de cariño verdaderamente fraternal ambos por caminos distintos obedeciendo a los decretos inapelables del karma perseguían inconscientemente el mismo objetivo el estudio de la ciencia antigua de la teosofía la sabiduría antigua creó y afianció infaliblemente en los dos el convencimiento de la existencia de verdades eternas olvidadas en Occidente en octubre de 1889 ambos tuvieron el honor de ingresar al mismo tiempo en la sociedad teosófica haciéndose miembros de la logia Blavatsky y esto ocurrió hace 133 años cuando ayer se hablaba de 100 años es porque la carta constitutiva que formalizaba el grupo español como sociedad teosófica en España fue extendida en 1922 pero de todo esto Ángeles nos hablará mañana y tendido porque realmente tiene información sobre el particular muy extensiva ¿Quién sino Xifré el único hermano de aquella época podía decir qué entusiasmo con qué negación se entregó nuestro inolvidable marqués de Montoliu a la difusión de las ideas teosóficas en España? Este mismo año ambos costearon ambos costearon y publicaron el libro que es la teosofía que traduce Francisco Montoliu con el seudónimo de Nemo asimismo Nemo escribe el libro Teosofía creo que salta por aquí cuya primera edición data de 1890 el primer libro de puño y letra de Francisco Montoliu existiendo actualmente una nueva y segunda edición en el 2022 2022 Chiffre y Montoliu estaban en contacto con los teósofos de París deciden lanzarse y hacen la petición de la carta constitutiva y forman el grupo especial de teósofos españoles se desligan de la rama francesa y HPV encargó al señor Chiffre de dirigir el movimiento pero este por razones privadas y por sus constantes viajes y ausencias delegó ese cargo al señor Montoliu Francisco Montoliu la extraordinaria obra realizada en dos años y seis meses dos años y seis meses por Francisco Montoliu porque falleció después como veréis solo la podemos imaginar por el trabajo continuo y los sacrificios constantes hechos en pro de nuestras creencias y los verdaderos conocimientos cuantos y cuantos sin sabores cuantos sufrimientos morales cuantas privaciones tuvo que sufrir siendo hijo de una familia tan ilustre como fanática cuantos no han sido las luchas que diariamente tuvo que sostener a pesar de la oposición las burlas las vejaciones de su familia seguía sonriente y tranquilo por el camino que se había trazado y del que no se apartó jamás ni un solo momento a los pocos meses Francisco Montelieu con el seudónimo de Nemo era conocido no solamente en toda España sino también en Cuba Filipinas y la India fue un trabajador infatigable por naturaleza y solo conociendo sus actitudes poco comunes puede comprenderse la colosal obra de divulgación que él realizó en favor de la doctrina teosófica la traducción de nueve libros del inglés al español así como numerosísimos artículos traducidos y propios publicados en 1892 esa revista titulada Estudios Teosóficos siendo la primera revista teosófica española y portavoz del grupo teosófico del país del entorno de estos dos hermanos teosófos fueron ingresando nuevos miembros con títulos universitarios tanto en Madrid como en Barcelona tales como José Rovirán Taborrein un hombre realmente extraordinario le gustaría contar una anécdota pero no hay tiempo para ello una anécdota de Rovirán Taborrein bueno os quedareis con la miel en los labios pero realmente quiero deciros que podéis buscar podéis buscar de los anales de lo que son las realidades teosóficas y encontraréis esta anécdota que realmente estimulará en vosotros la búsqueda de la verdad José Plana y Dorca gran poeta primer presidente de la sociedad teosófica de Cataluña Tomás Doleste un gran amigo de José Chifré José Miriam un traductor extraordinario que precisamente sería otra anécdota a explicar pero solamente diré que vivía en la casa que compró Juan Miró de ¿cómo se llama el pueblo donde vive Mollerusa? Mollerusa él compró la casa de José Meliá y vivió en la casa de José Meliá durante bueno y murió en la casa de José Meliá un traductor extraordinario uno de los primeros traductores del sánscrito José Meliá catalán también Viriato Díaz Pérez fue extraordinario el trabajo que llegó a realizar Viriato Díaz Pérez más adelante evidentemente Manuel Fribiño entre otros además de Montoliu que Montoliu fue un huracán dirigido por el espíritu no por la personalidad sino por el ser interno por el ser divino por aquello que realmente es el uno que mora en cada uno de todos nosotros y Chifré complementaba este grupo de teósofos de la primera guardia vista la situación en abril de 1891 se constituye el grupo teosófico español de la sociedad teosófica con carta evidentemente cuyo reglamento es aprobado por Elena Petrovna Blavatsky y se renumerea que fue uno de los últimos documentos oficiales que pasó por sus manos antes de su muerte de su fallecimiento el día 8 de mayo de 1891 era tanto el cariño que el grupo de Madrid le inspiraba a Francisco Montolio que se consagró por completo a la instrucción teosófica de sus miembros en quienes supo infundir estos verdaderos sentimientos de fraternidad y de unión que hacen del grupo de Madrid un modelo entre muchos otros grupos hoy existentes cuánto le querían respetaban y admiraban nuestros hermanos del pasado con cuánta erudicción y modestia explicaba los puntos más difíciles de las doctrinas teosóficas pero las exigencias de su profesión le llevaron de nuevo a Barcelona y tuvo que abandonar el grupo de Madrid que ya formaba parte de su corazón cuando Montolio llegó a Barcelona un grupo acababa de formarse pero aún carecía de homogeneidad y de los conocimientos necesarios y muy pronto supo colocar al grupo de Barcelona a gran altura al nivel que necesitaba para realmente difundir estas verdades se hizo la petición al señor presidente de la sociedad teosófica Henry Steele Olcord que expidiese las correspondientes cartas constitutivas con la misma fecha y así se formaron dos ramas y en estas dos ramas una de Madrid y una de Barcelona esto no lo había dicho por lo tanto a petición del presidente de la sociedad teosófica el señor Ernest Steele Olcord se expidió las correspondencias cartas constitutivas con la misma fecha y así se hizo y ambas cartas les correspondió la fecha del 19 de mayo de 1893 es decir que ya consta que en 1893 había dos ramas que estaban ya incluidas dentro de la sociedad teosófica Fontoligo además de orador estaba dotado de una memoria extraordinaria es verdad porque todo lo que él explica se necesita tener una memoria de primera mano a algo extraordinaria cosa que yo realmente admiro no tengo esta memoria pero solamente si agradezco entiendo y comprendo cómo y la manera que él tiene de expresar estos conocimientos para calar hondamente en el corazón de aquellos que escuchan con seriedad y sinceridad no tengo que mantenerlo bien el local de conferencias de rama Barcelona se vio cada vez más concurrido con un numeroso auditorio ávido de conocer personalmente a Francisco Montorio porque en aquella época el nombre de Francisco Montorio circulaba por todos los grupos medianamente esotéricos los largos principales del carácter de Montorio era la rectitud la sinceridad y la idea del deber poseía estas tres cualidades en su máximo grado y ninguna fuerza humana hubiese sido capaz de apartarlo ni por un segundo siquiera del camino de la verdad y de la justicia Francisco Montorio se encontraba demasiado adelantado sin duda en el camino del progreso de evolución para que esta vida mayádica y su karma interrumpió por algún tiempo la misión que se le había se le había confiado después de una corta enfermedad a 31 años y a causa de unas fiebres abandonó la envoltura física el día 10 de mayo de 1892 un año después de Madame Blavatsky y un día a las 6 horas y 23 minutos de la mañana ahora estoy perdido no sé dónde estoy no sé dónde he puesto las páginas se han juntado con esto de no sé dónde están es igual vamos así vamos a buscar el hilo se nos deje esto es igual si no ya está 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 bueno no sé porque me dije me las ha registrado pero no sé dónde están pero es igual sí 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 ahora toca que está sí sí pero me falta me falta al final y después y después me falta después me falta esto es la primera y tengo que buscar a continuación porque es la segunda es que realmente sí 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 las tienen la partida vale 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 sí ya gracias que no las he sacado a la zona aquí nada más aquí está todo está todo no os voy a engañar no os voy a engañar lo tengo clasificado por conferencias pero claro lo tenía aquí guardada digo ahora acabes esta Francisco Montoliu y perdonad Francisco Montoliu se encontraba demasiado adelantado sin duda en el camino del progreso de la evolución para esta vida mayámica y su karma interrumpió por algún tiempo la misión que se había confiado después como hemos dicho de una corta enfermedad a los 31 años y a causa de unas fiestas abandonó la envoltura física el día 10 de mayo de 1892 a las 6 horas y 23 minutos de la mañana su muerte admirable es bien digna de ejemplo pero con la pena de estar separado de sus hermanos a quien tanto quería pasó a mejor vida y la última palabra que salió de sus labios fue el nombre de H.P. Blavatsky esto es lo que nos dice la bibliografía de este último momento en que realmente falleció falleció bueno y ahora sí que vamos a empezar con la segunda que teníamos que haber empezado muchísimo antes pero como que voy tan despacio pues bueno las cosas se retrasan bien esta es la segunda parte tras el fallecimiento de Francisco Montoliu la redacción de los de la revista de estudios teosóficos publicó un comunicado que decía lo siguiente grande ha sido la resonancia que el mundo teosófico ha tenido sobre la desencarnación de nuestro querido primer presidente don Francisco Montoliu y Togores son tantas las cartas y notas de condolencia que se recibieron en la redacción que ante la imposibilidad de reproducirlas voy a exponer solamente algunas que por su contexto y procedencia merecen un lugar preferente haciendo público nuestro agradecimiento a todos cuantos se han dignado tributar un recuerdo a la memoria de quien fue es y será para siempre nuestro inolvidable y respetado maestro José Chifré escribe una nota que firma con el seudónimo divina él tenía el seudónimo vina vina es una especie de de laudum una especie de guitarra de cuatro no sé de guitarra pero no sé cómo le llaman pero una especie de instrumento 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 y él firmaba vina grande ha sido la resonancia en el mundo teosófico que ha tenido la desencarnación de nuestro querido presidente nuestro hermano y amigo francisco montonio primer presidente del grupo español de la sociedad teosófica servidor leal de la causa que todos defendemos tengo cierta dificultad con la vista la habréis notado tengo que estar moviendo porque me están tratando la vista también y a veces se me nubla tengo que hacer un buen padeo para que me tienen que ordenar de las cazaratas pero bueno esto es otro asunto cuantos han pretendido lo contrario han faltado la verdad la ley del karma o sea de la justicia inflexible alcanzará a todos aquellos que inspirados por la hipocresía y el fanatismo amargaron la existencia del que en su última encarnación se llamó Francisco Montoliu terrible golpe para el grupo español y para la sociedad teosófica en general la desencarnación de este queridísimo hermano no debemos olvidar sin embargo que lo que se llama muerte no es más que un cambio en el plano el cambio de plano Montoliu volverá en su próxima encarnación en mejores condiciones para conducir la obra inmortal que él mismo inició en España y lo firma Vina José Chifré a continuación se lee una sentida carta de la señora Annie Besan presidenta de la sección europea de la sociedad teosófica que en la actualidad ostenta Quindiu ahí presente gracias por estar con nosotros mandó con motivo de la desencarnación de nuestro querido presidente del grupo español don Francisco Montoliu este documento tiene para nosotros un valor inapreciable por ser la inspirada pluma indigna sucesora de la señora Lavaschi carta de la presidenta de la sección europea de la sociedad teosófica en Londres 21 de mayo de 1892 mis queridos hermanos se dirige a nuestros hermanos españoles a todos nosotros permitidme que os envíe una expresión de simpatía y de fraternidad llorando con vosotros la pérdida que experimenta la teosofía en España con motivo de la muerte de nuestro hermano Montoliu permitidme también que os recuerde que si bien el cadáver está en tierra la idea permanece firme y que la santa causa os pide aún con más abnegación y más valor puesto que está desposeída de la asistencia que recibía de nuestro querido hermano tengo la seguridad hermanos míos de que trabajaréis todavía con más ardor en vista de que la necesidad es más grande y sabréis mostrar a vuestros compatriotas que la teosofía no muere cuando uno de sus hijos pasa de la tierra al plano más elevado es necesario es necesario que la obra de Montoliu no perezca por su vida física y el amor que sentís por él será para vosotros una inspiración a vosotros con toda mi simpatía con toda mi confianza Ania Bessam el secretario de la rama de París se expresó en estos términos queridos hermanos es muy grande la pérdida que acaba de experimentar la filosofía de España pero si la muerte de Montoliu nos es muy dolorosa su vida ha sido para nosotros un ejemplo capaz de infundirnos valor carecemos cerremos las filas cuando un hermano cae el combate vivamos como han vivido estos muertos una vida de trabajo y de alteración así de que el karma nos llame un día para recoger la cosecha en el campo donde la hemos sembrado he querido recoger estos pequeños mensajes y alguno más extenso que él con el fin de que podamos apreciar la simpatía que sentían los países vecinos por Montoliu y Togores también otro la presidenta de la rama de Hernando Belga de la sociedad teosófica en Asterdán dice queridos hermanos tengo yo la necesidad de deciros con dolor que recibo la noticia que nuestro querido Montoliu nos ha dejado lo que significa su pérdida para el grupo español todos aquellos que conocen su valor su actividad su ardiente deseo a favor de la teosofía y el privilegiado talento que él tenía aquellos tan solo podrán comprenderlo dos años y medio dos años y medio de su estancia en la sociedad teosófica dio mucho mucho trabajo y se dio a conocer en el mundo entero gracias eres un ángel 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 vosotros continúa diciendo habéis perdido un amigo yo también experimento una pérdida personal puesto que entre él y yo existía una simpatía y una afección profunda yo le quería como una hermana quiere a su hermano como una madre quiere a su hijo pero no hemos perdido a nuestro francisco y en alguna próxima encarnación lo encontraremos estamos segurísimos puesto que tenemos que trabajar juntos en cuanto a él después de una vida tan pura y tan útil cuyos últimos años han sido enteramente consagrados a la gran causa de la humanidad ha caído en su puesto y en medio de su tarea hace cosas de un cuarto de hora le he dicho a Quindío porque ella me dijo en su juventud ¿lo cuento? ella me dijo en su juventud José fuimos a pasear era muy joven y guapísima fuimos a pasear y me dijo José hemos de trabajar con muchas series dentro de la sociedad teosófica y yo le dije eso es la única cosa que nos interesa hacer y aún estamos aquí aún estamos trabajando para la sociedad teosófica porque realmente la sociedad teosófica no puede dejar de trabajar porque es necesario que el mundo entero se entienda y comprenda el primer objetivo de la sociedad teosófica como mínimo el de formar una fraternidad universal etcétera etcétera pero no hemos perdido a nuestro Francisco y en alguna próxima encarnación lo encontraremos estamos completamente convencidos de ello ha ido a descansar pensando en vosotros y cuando karma lo permita volverá a su sitio más activo más valeroso que nunca entre los servidores de los maestros lo que nos ha producido una pena inmensa es el pensar que le han afligido y torturado psicológicamente hasta el último momento pero en el último momento como habéis visto anteriormente su última palabra fue ACPB con lo cual no llegaron a finalizar este borrar de su conciencia la figura de Madame Lavasquil porque realmente él ya había practicado había prácticamente perdido toda la memoria pero eso era algo que lo tenía no en la memoria sino en el corazón que han hecho de sus restos mortales supongo que dado las circunstancias actuales la cremación ha sido imposible visto la familia aceptar la expresión de mi simpatía sincera y paternal y tener valor las dificultades no faltarán pero si permanecemos permanecemos en nuestro sitio aunque sea para morir jamás seremos vencidos dadme noticias muy a menudo de vuestro grupo español y contacto mi constante simpatía fraternalmente en vosotros y para vosotras hermanza de Naudille nombres tan raros ¿no? también en Génova Italia es decir es que realmente de todas partes se recibieron comunicaciones sobre la muerte de Francisco Montolio no las vamos a leer todas porque realmente pero las más importantes yo quiero que tengáis constancia realmente del impacto que Montolio realizó en el mundo entero sobre el trabajo en dos años y medio dos años y medio de trabajo dio para que todos nosotros en la actualidad todavía estemos desgranando el proceso de sus estudios la ciencia filosófica ha experimentado una grandísima pérdida hace pocos días ha muerto a la flor de su edad a los 31 años el señor don Francisco Montolio y de Tagores hijo del marqués del mismo nombre el señor Montolio el abogado ingeniero y director de la escuela de agrónomos de Barcelona aunque joven se ocupaba desde hace mucho tiempo en estudiar y profundizar con gran interés el problema los problemas más difíciles de la metafísica pertenecía a la escuela teosófica y además de haber escrito infinidad de artículos de gran mérito sobre la teosofía había traducido Isis y Velo obra magistral de Adam Blavatsky tanto en Madrid como en Barcelona fundó un grupo teosófico de mucha importancia en toda España que estaba en correspondencia con los principales centros de América India e Inglaterra su pérdida ha producido profunda sensación en toda España pues era amado y estimado hasta por aquellos que aún sin compartir sus ideas apreciaban su carácter simpático y su espíritu elevadísimo el Otrus Bleu órgano de la Sociedad Teosófica de Francia en su número del mes de mayo de 1892 dice lo siguiente la Sociedad Teosófica ha experimentado una gran pérdida nuestro hermano Francisco Montoliu y Togores presidente de la rama de Barcelona director de estudios teosóficos que por sus traducciones sus libros y traducciones había creado una verdadera literatura teosófica ha muerto el 10 de mayo de 1892 de una corta entrevedad a la edad de 31 años es doloroso decir que su familia ha sacrificado al fanatismo jesuítico simulando una conversión in extremis este hombre que había dedicado no solo todo su tiempo sino hasta toda su fortuna todo su bienestar y toda su vida a la causa teosófica y en su delirio que duró tres días llamaba a los maestros a Maram Blavatsky y recitaba frecuentos fragmentos de la doctrina secreta y del Magabar Gita desde el principio de su enfermedad habló distintas veces con nuestro hermano el doctor Robirán Taboré doctor que vivía en Gracia muy cerca de donde tenemos nosotros a Maram que le cuidaba y también con varios otros Montoliu les hablaba de las doctrinas más elevadas de la teosofía con la sonrisa en los labios y la tranquilidad en su alma pero estábamos vigilados día y noche y la víspera de su muerte nos prohibieron la entrada en su alcoba como herejes e hijos del demonio las coronas que le habíamos enviado no fueron admitidas y no nos fue permitido ni darle siquiera el último adiós el clero no permitió que sus hermanos teosóficos pudieran despedirse directamente de Francisco Montoliu pero si sus hermanos no han podido asistir a su entierro han asistido a toda su vida no a su entierro pero sí a toda su vida y ellos seguirán su ejemplo en el camino que él trazó bajo la misma gloriosa bandera de la verdad nosotros moriremos en la brecha o triunfaremos en la lucha que se prepara sorda y tenaz en el silencio y en la oscuridad tal y como en siglos tal y como en siglos pasados también estuvo ocurriendo su último artículo firmado Nemo del número de mayo de los estudios teosóficos fue para nuestros hermanos de Francia o sea que se despidió de sus hermanos de Francia porque con sus hermanos de Francia tuvo una amistad extraordinaria por ejemplo la primera con la primera rama que él pudo entrar en contacto fue con una rama de Francia porque esto le permitió trabajar en España estando afiliado a una no continúa me llamarán la atención en una carta que nos escribió hace un mes nuestro inolvidable hermano nos decía que el clero español se encuentra en un estado de ignorancia demasiado profunda para poder oponerse científicamente a la teosofía estos oscurantistas tienen otros medios de oposición ellos se preocupan un poco de la oposición científica como sus antepasados de la Inquisición nuestros hermanos de España tienen un medio sencillo y leal para reivindicar la memoria del señor Montoliu el de trabajar seriamente para convertir su país que buena falta le hace pueden estar seguros que nosotros los ayudaremos con todos nuestros esfuerzos en esta lucha en la cual uno de ellos acaba de caer con qué satisfacción pudo recibir Montoliu esta carta de amistad de sus hermanos franceses y además de ello además de ello hay un artículo de Filadelfe dedicado en el loto en el loto de marzo de 1892 el año que falleció con Tolín a los teósofos de España en el siguiente con el siguiente título el amor a nuestros hermanos de España me emociona el amor a nuestros hermanos de España fijaros qué artículo tan hermoso nosotros queremos fundar la religión del amor porque el amor es el principio fecundo que nos ha creado la vida que la sustenta la propaga y la hace circular eternamente a través de los mundos el amor es el principio divino que ha creado estos mundos que se ha esparcido sobre ellos en ondas sin cesar renovadas hijo de la bondad él ha creado lo que es bueno no es avaro de bien alguno su bondad es bien hechora él se ha difundido sin perder nada de sí mismo ha dado una parte de lo suyo sin perderla puesto que es infinito es semejante a la luz que se comunica sin disminuir todo lo que vive la misma naturaleza las diversas fuerzas concentradas en el corazón de los planetas las diversas de los hombres de los animales de las plantas de las piedras de las estrellas y de los átomos de mil formas emanan rayos de luz rayos de amor y elementos de fecundidad que sustentan sin cesar la vida la muerte del individuo es la transformación de ciertos elementos en otros el amor no podía abrigar en su seno a la destrucción contamos un ritmo de amor principio del universo amemos los unos a los otros a nuestro prójimo como a nosotros mismos puesto que nuestro hermano es nosotros mismos es nuestra monada reflejada en un espejo es nuestra imagen misma la cual somos incapaces de reconocer puesto que somos todavía narcisos ignorantes es necesario adquirir el conocimiento de sí mismos aprender a conocer esta fuerza universal el observar el flujo y reflujo es meester que nosotros pequeños fragmentos aprendamos a reconocernos en el seno del vasto océano en el que nos encontramos todos idénticos en este mar común el infinito el odio hermanos míos es amor falso es también amor un amor mal situado en los mundos el lado de vecinos ciegos sordos incapaces de ver y entender lo real lo verdadero todo lo que ha sido es y será para siempre debe su existencia el amor él se ha creado a sí mismo ha creado los universos y los seres y él mismo así que el universo y los seres en una armonía universal obran en el mismo sentido trabajando en la gran obra amado y amados idénticos en su esencia expresan el mismo ser la misma realidad la misma idea siendo el amor el principio eterno universalmente fecundo comprendéis hermanos míos la necesidad imperiosa de la fraternidad y la solidaridad universal comprendéis como siendo de la misma naturaleza no podríamos renegar de nuestro origen sin morder el seno que nos ha alimentado aborrecernos los unos a los otros amémonos pues hermanos míos amémonos todos y amemos la luz de la verdad de la inteligencia y todos los hijos del hombre los cuales tienen en su espíritu sumergido en las tinieblas y en la ignorancia es necesario hacerles comprender esta concepción esta noción debe de ser clara en sus espíritus este sentimiento debe de ser puro en sus corazones que el amor se extienda por todo el universo y abrace todos los seres no quiere decir que nuestras aficiones deben ahogarse en lo universal perderse en la totalidad alejarse de las criaturas de los objetos de los seres particulares que nos rodean y que nos y que se encuentran en el círculo de nuestra vida íntima el amor a lo divino no excluye el amor al prójimo el amor a los parientes el amor de la familia ni la práctica de nuestros deberes hacia todos es lo contrario ser fieles al amor divino es hacerse semejantes a la divinidad es amar todo lo que de ella emana y para darla es dejarla seguir su ley y facilitarle su cumplimiento amar es sacrificarse es seguir la inspiración del corazón es respetar las inclinaciones de los demás tanto como las nuestras nada del humano debe ser extraño lo humano es lo divino reflejado a través de los mundos es lo inteligible convertido en lo sensible es una misma esencia con aspectos diversos no debemos mutilar nuestra naturaleza actual con pretexto de absorbernos de concentrarnos en lo divino escuchemos al corazón nos dice que abrimos a nuestros parientes a nuestros hermanos y hermanas de amar nuestras esposas a nuestros amigos aconsejándolos bien cuando nos parezca que se alejan de la verdad busquemos el medio de seguir la corriente de las cosas y de ir al encuentro de nuestro propio destino que nuestra influencia sea dulce y bien hecha ahora derramemos el rocío fecundo que multiplicará el bien y vamos conformes con el orden universal según nuestra verdadera naturaleza la cual debemos olvidar que es no debemos olvidar que es una parte de este orden es un trabajo traducido del Lotus Blue de marzo de 1882 que leyó muy atentivamente con un corazón abierto hacia los hermanos de Francia que escribieron este artículo pero que les contestó Francisco Montoliu con una carta que dice lo siguiente y al parecer según se nos dice el último artículo que salió del corazón de Francisco Montoliu en él en ese artículo se hace una descripción de algunos pasajes del libro del amigo y del amado escrito por Ramón Lluy aunque los catalanes conocéis quizá los extranjeros no pero era un oculgista realmente experimentado en su conocimiento y en su experiencia en contestación al anterior citado porque ya sabéis que Montoliu era un enamorado de la literatura de Ramón Lluy porque fue incitado por su abuelo Togores llevándole a ese terreno ocultista en su juventud le hablaba de Ramón Lluy con lo cual él Montoliu él se formó con estas ideas de su abuelo que tenía características ocultistas muy avanzadas y dice en contestación a esta carta y es su última carta escrita el amor a nuestros hermanos de Francia es un poco difícil la lectura sobre todo la traducción que he tenido que hacer sobre el particular porque realmente hay palabras del catalán que son bastante difíciles de transmitir la idea en castellano las vías de amores son largas y breves porque el amor es claro puro limpio veraz sutil sencillo fuerte dirigente radiante y abundante en pensamientos nuevos y en antiguos recuerdos sin el amor no existiría el universo daros cuenta por qué terreno nos lleva el amor de Montalil a describir la esencia de ese amor colectivo a través de la manifestación del universo que es un acto de amor sin el amor no existiría el universo y sin el universo el amor no se podría manifestar aún en las más ínfimas manifestaciones de la vida que para nosotros no es orgánica ni inorgánica sino tan solo vida con lo cual vemos en operación la ley del amor universal pues lo que es luz en las regiones de lo trascendente se manifiesta como vida en los planos de la existencia objetiva y sin embargo es la misma luz lo que es vida y es la misma vida la que reposa en la forma que llamamos materia pronta a ascender de nuevo en correlaciones infinitas sin dejar de contener por ello en su seno a la realidad de lo cual es tan solo una sombra transitoria este es el misterio de la no dualidad la divina maya de los planos trascendentes convertirse para nosotros en avidia entre cuyas sombras luchamos y perdemos nuestras fuerzas por no saber lo que es el amor pregunté al amigo de quien era contesto el amigo del amor de quien eres de amor quien te ha engendrado el amor de donde has nacido de amor quien te ha alimentado el amor de que vives de amor como te llamas amor de donde vienes de amor a donde vas al amor en donde estás en el amor no ama el que quiere ama el que puede pero el que no puede sentir en sí mismo el reflejo del latido gigantesco y abrumador del corazón el reflejo del latido gigantesco y abrumador del corazón repito del cosmos el que no puede vibrar al unísono con la tónica precursora de un manvántara con la dominante que afirma la totalidad inicial de un ciclo manvántarico de vida para lo cual hay que permanecer en una elevación evolutiva inconcebible no por esto debe de dejar de amar para sentir el amor universal es menester poseer una conciencia universal no basta el hablar el comprender por la inteligencia la inmensidad de un sentimiento de esta naturaleza muchas veces al hablar del amor universal es tan solo una excusa para no amar a los que en nuestro alrededor permanecen y para asumir pretensiones ridículas que no pueden más que hacer sonreír de lástima a esos grandes seres que al permanecer en una altura tan elevada nosotros resultamos verdaderamente verdaderos picneos que se guardan muy bien de decir que no aman a sus países respectivos y a sus familias en caso de tenerlas a su amor podemos llamarle quizás compasión pero según los siete portales es la compasión la ley de las leyes la eterna armonía y la vida de estos bienhechores de la humanidad debe ser todo lo contrario de lo que creen aquellos que para convertirse en un iniciado se figuran que es cuestión de comprar la receta a los charrazares que trafican con el egoísmo de otros muchos el que elige el largo sendero de tristezas para desposarse con la desgracia es un mártir y éste sabe lo que es amor el que pretende seguir su ejemplo tiene que saber empezar a amar a todo cuanto le rodea a todo cuanto se halle dentro de su radio de conciencia pues no puede dejar de estar sujeto a las leyes que le mantienen en el lugar en que se halla en el cual existen leyes de amor tan precisas como aquellas a las que obedece en que ha escalado el séptimo peldaño de la sabiduría este séptimo peldaño que parece ser que todavía no ha encontrado nuestro querido y amado presidente es Tim Boy ayer lo dejó dije todavía no he alcanzado este punto pero estoy convencido que no solamente lo alcanzará sino que todos vosotros y yo mismo podremos alcanzar este séptimo sentido que nos permitirá comprender verdaderamente el auténtico el auténtico secreto de lo que es el verdadero sentimiento del corazón y que ha llegado a él porque época tras época ha sido para él excusa de hablar enfáticamente de amor universal para dejar de amar a todos aquellos seres que le han rodeado respondió el amado el amig el amig del amado se llama en catalán el amig del amado respondió el amado no puedes poseerme todo sin que tú no seas mío ya nos cuenta un poco por donde van las cosas y dijo el amigo poseeme todo y en todo te poseo yo contestó el amado si tú me posees todo que tendrán tu hijo tu hermano y tu padre dijo el amigo tú eres tan en absoluto todo que puedes ser tan abundante como para ser de cada uno de los que por completo a ti se entregan por cierto tengo que decir algo más recuerdo en una de mis en una de mis cartas que yo me crucé con don antonio alonso vidal le pregunté les puse todos mis proyectos voy rápido y él me contestó mira estoy de acuerdo con todos tus proyectos no no puedo seguir y apoyarte por la edad que tengo pero te aseguro que en una próxima encarnación lucharemos y trabajaremos conjuntamente hombro contra hombro para una noble y justa causa y en cuanto a las preguntas que me hace sobre mí mismo te diré porque yo le pregunté dime cuáles han sido tus mejores experiencias dentro del desenvolvimiento espiritual y él me contestó tengo que decirte que yo no soy yo sino tú esta es la única y absoluta realidad y esto hace parte de lo que estamos leyendo yo no soy yo sino tú esta es la única y absoluta realidad con lo cual me dio a entender que tenía esa comunicación directa con el corazón solamente cuando uno se da cuenta que es uno con todos los demás es cuando se ha realizado internamente y tiene ese contacto con el corazón tenía que decirlo a poco que nos fijemos descubriremos aún en los seres más degradados algo que en ellos vibra sin que se den ellos mismos cuenta de la inmanencia de sí mismos de una centella insignificante de una débil manifestación de los esplendores del todo qué contestación tan hermosa a una carta maravillosa que hacen los franceses y qué contestación tan fuerte y sentida que Montoliv da a nuestros hermanos de Francia el que quiera aprender a amar debe por grados cercionarse en la presencia de todas las cosas de la esencia única por la deformada que por deformada que aparezca por encubierta que esté nuestras personalidades transitorias tienen que amar en el más estricto sentido de la palabra y a sus a sus egos inmortales a sus víctimas expiatorias que permanecen clavadas por nosotros mismos en la cruz de la materia unos ciclos tras otros ciclos sólo por el amor pueden unirse el amigo con el amado preguntó el amigo a su amado si quedaba en él alguna cosa por amar y contestó el amado que todo cuanto podía multiplicar el amor del amigo era amar los principios superiores en nosotros pertenecen a planos en los que el sentimiento de separación no existe el sentimiento de separatividad todos los tenemos que destruir si queremos participar de la vida real de nuestros egos superiores los cuales se reducen al uno y sigue diciendo el maestro Ramón Llull Rehubriéronse muchos que amaban para amar a un solo amado que a todos les llenaba de amores y cada uno para sí mismo poseeis a su amado en sus pensamientos plácidos y en sus tribulaciones que experimentaban eran para ellos delicias cuando se concibe el carácter universal del amor es cuando se le considera como a la ley única el menor crimen contra el amor es crimen contra el saber en mayúsculas es un insulto a lo que en nosotros mismos es real y en cambio el menor acto de amor verdaderamente puro y desinteresado no solo es el beneficio de uno mismo y de todos sino que aún el mismo Dios en el hombre recibe un impulso pues la evolución carece de principio y de fin y tal como es arriba es abajo tal es en los cielos como en la tierra cuando el amigo el amigo bebe en la fuente cuyas aguas de vida pasan a través del amado del amigo amado no quiere esto decir que este último no disponga de las primas aguas de vida pero en planos más exaltados fue el amigo a beber en la fuente en la que se enamora cuando bebe el hombre que no ama doblándose sus lánguidos arenos y fue el amado a beber a la fuente para que recibiendo el doble doblase su amigo los amores duplicando sus impulsos amorosos y para concluir con esta carta y con esta segunda conferencia en una palabra el amor tiene en cuenta las afinidades de familia así como las de raza y pretende pretender la fusión de todas las naciones de una nación planetaria por decirlo así tienen que caer en los abismos del tiempo ciclos tras otros ciclos contentémonos con lo que tenemos y procuremos que la filosofía el lado común que nos une responda a su misión verdadera y sea el germen que produzca una unión verdadera que sea a modo de uno de los peldaños para alcanzar la unión universal y aquí termina esta carta de respuesta de Montenegro y Togores a esta respuesta de amor que le manda el presidente de la sección francesa a través del L'Otus No sé si ha quedado tiempo he aprovechado el tiempo ha quedado un poco de tiempo por si hay alguna pregunta porque como no he podido hacer pues comentarios a lo mejor yo quiero saber la anécdota sí la anécdota pero ahora no recuerdo de qué hablaba de Romira a de Romira a la anécdota de Romira sí 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 en la rama de Barcelona bueno en la rama de Arjuna en Barcelona aquí estamos en Barcelona ¿verdad? hicimos un congreso seminario entre los Rosacruces de amor aquí en Barcelona con los que teníamos intercambio de oradores yo había ido a hablar varias veces y también vinieron a dar conferencia en la rama y en aquellos tiempos pues yo estaba haciendo precisamente estos trabajos me parece y estaba muy embuido en conocer más sobre la vida de Romira Taborrey sabéis que es quien tradujo glosario teosófico el Bhagavad Gita a mi parecer la traducción del Bhagavad Gita más eficaz y lúcida que existe es la de Romira Taborrey tiene una primera edición en el 1908 tiene una edición que es maravillosa pero en el 1915 tiene una edición extraordinaria que es la segunda edición porque realmente tiene un gran un gran contenido de notas que acaban de explicar muchísimo mejor las notas de la primera edición es decir ha enriquecido enormemente lo que es la explicación del Bhagavad Gita y tiene otros muchísimos traducidos sobre del sánscrito también tuvo que aprender el sánscrito bueno el caso es que mientras estaba yo encerrado en la biblioteca no sé quién vino de mi rama y me dice oye oye figúrate que tenemos entre nosotros el bisnieto el bisnieto de Romira Taborrey digo ¿dónde está? traénmelo 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 y entonces me trajeron al nieto de Romira Taborrey un muchacho de unos treinta y algo años y entonces yo pregunté entonces debes tener muchas cositas sobre tu abuelo Romira Taborrey bisabuelo bisabuelo Romira Taborrey dice yo no lo conozco nada de su vida ¿cómo que no conoces a Romira Taborrey? dice no no conozco Romira Taborrey oye pues tenéis que venir aquí un día que hablaremos en este capítulo no apareció no he vuelto a verlo más he hecho pasos para ver si lo podía encontrar porque realmente esta familia de Romira Taborrey vivían en Gracia y Vicente Penalba que ha hecho una tesis sobre la sociedad teosófica pues tuvo la ocasión de encontrar viva a una nieta o una nieta de Romira Taborrey ya muy mayor y estuvo hablando con ella y entonces le sacó bastante información y yo le dije a Vicente oye vamos a ir quiero hablar con ella porque no he podido hablar con su nieto y resulta que ahora está por aquí pero él no me acompañó quedamos un día no me acompañó como tampoco me ha transmitido ciertas cosas que le pedí en su momento para poder prolongar un poco lo que es un libro que tengo tengo aparcado sobre lo que es la filosofía en España que sería muy interesante para todos pero que no lo puedo terminar y aprovecho ahora que tengo aquí a la presidenta porque no sé si ella se acordará pero yo si no se acuerda yo se lo recordaré que me dijo en una ocasión que tenía muy buena relación con una persona que estaba en la vida que tenía y le podía mandar pues un como se llama un CD de todas las revistas de el Lotus Blanco no la sino del Lotus Blanco donde yo estoy sacando muchísima información y que realmente no he podido encontrar y aún estoy con esta cosita espero que algún día podré tener esta información porque no me gusta escribir cosas que no conozco sino escribir sobre bases de cosas que realmente han sucedido en su momento porque aquí lo que ha sucedido es fenigno es aquello que de alguna manera ha quedado escrito para la posteridad y nosotros ahora es muy importante que tengamos esta visión del pasado estos viejos teósofos que ellos no estaban con la televisión ni estaban con el cine estaban por la teosofía leyendo estudiando en cualquier momento estaban vinculados con esta enseñanza que despertaba el conocimiento no solamente en su mente sino también en el corazón no hacían eloculaciones con la mente sino que intentaban averiguar con el corazón que es un poco lo que nuestro presidente quiso dar a entender ayer pero esto me lo pareció por la traducción magnífica que hizo nuestra hermana Ana María bueno ¿me he contestado? ¿todos? bueno ¿todos?